Y que me importa a mi que no me quieras Y que me importa a mi que me desprestes Te voy a hacer saber que estoy valiente Y que de mi no se burla el que quiere Y que me importa a mi que tu me digas Que nuestro amor para siempre terminó Me da lo mismo que me odies donde quieras Pues de mi parte la cadena se rompió Y que me importa a mi que tu ya no me quieras Y que me importa a mi que tu me desprestes Y al fin y al cabo hay otros amores mejores que tu Si o no Jaime Ponce Están esperando su turno El momento oportuno Y que me importa a mi que no me quieras Y que me importa a mi que me desprecies Te voy a hacer saber que estoy valiente Y que de mi no se burla el que quiere Porque tu me desprestes No creas que ando llorando Otros amores mejores que tu A mi me estarán esperando Porque tu me desprestes Porque tu me desprestes Porque tu me desprestes No creas que ando llorando Otros amores mejores que tu A mi me estarán esperando Amores van, amores bienes Nunca termina la cosecha de corazones Para que llorar, para que sentir Habiendo tantos amores en la vida Salud, salud Para todas las chicas solteritas Así como yo Y que dice Pedro Patrocinio Y o Edito Félix Chibolitos Portaduría el Huancayito Vamos Víctor Roardo y señora Hoy el Luis Guerrero Purito Huancayo Se baila, se goza, se chelea Una vueltecita por aquí Una vueltecita por allá Elizabeth Ajá ¿Cómo? Para bailar, para gozar Subtitulado por Jnkoil Gracias.